Gonzalera con, ajá, Scari, poniendo a los mamberos de coto, con Miguel Play, controlando, ya, dale, ajá, Almirante Smok City, rompiendo, coge ahí, hoy enamorado de ti, hoy enamorado de ti, hoy enamorado de ti, hoy enamorado de ti. Hoy enamorado de ti,君 González, Scari, poniendo la discoteca, estoy enamorado de ti, estoy enamorado, yo estoy asfixiao', ando vuelto loco por tenerte a mi lado, estoy enamorado, yo estoy asfixiao', ando vuelto loco por tenerte a mi lado, estoy enamorado de ti, estoy asfixiao', ver, ven a mi un coro', me tienes vuelto loco, ay cuando caminas yo te juro mami, que tu eres mi vida, Cuando yo te agarre, te voy a mangar, te guardas por todo, por la madrugada. Estoy enamorado de ti, estoy asfixiado, estoy enamorado de ti, estoy dando acto, estoy enamorado de ti, ven, dame un chance, estoy enamorado de ti, que estoy en ti. Scuddy, Scuddy, enamorado, dando acto, atrás de ti, poniendo a los mamberos de Córdoba, controlando, Miguel Play, ya, quien contra mi, el que rompe la discoteca, el que rompe la bocina, el que hace que las mujeres le peguen cuernos a los hombres, Scuddy, ya. Estoy enamorado de ti, estoy asfixiado, estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, me vas a empeñar a los ténis, estoy enamorado de ti, no sé qué voy a hacer, pa' que tú me hagas caso, te aseguro mami, que te compro un carro, te guardas de todo, porque te lo mereces, que tú eres la mami, que me pones crazy. Estoy enamorado de ti, estoy asfixiado, estoy enamorado de ti, estoy dando acto, estoy enamorado de ti, empeñando todo, estoy enamorado de ti, yeah. Cuando tú me miras con esos sogasos, yo me pongo malo porque soy veñaco, y cuando tú me miras con esos sogasos, me pongo malo porque soy veñaco. Estoy enamorado de ti, estoy asfixiado, estoy enamorado de ti, estoy quedo yaco, estoy enamorado de ti, bebiendo rojo, estoy enamorado de ti, vamos al mambo. Oye Skari, mira el tribu latina, ya, lo que no pueden correr, que se tiren en la acera, DJ González, mete mano. Oye Skari, escucha esto que te voy a decir, esa mujer a ti, te va a matar, porque tú la quieres y ella no esté en nada, soltala en banda y conté a gozar, eso me dice siempre mi querido Pai. Esto es para que lo bailen, la gente allá, con los motoconchos. Oye Skari, esta vaina está como hoy, Skari, metiendo manos, con tribu latina, ajá, ya. Estoy enamorado de ti, estoy asfixiado, estoy enamorado de ti, andando te atrás, estoy enamorado de ti, hace miles de tiempo, estoy enamorado de ti, yo estoy aquí, estoy enamorado de ti, estoy asfixiado, estoy enamorado de ti, loco por ti, estoy enamorado de ti, dime que sí. González, mambo otra vez, óyelo, cachimbo, otra vez mimo, mambo, se ve mami, Skari, controlando, poniendo a los mamperos de corto, ajá, estoy enamorado de ti, González. Con sentimiento, Alex Manuel Ya no me queda nada si no estás aquí Si no estás aquí No me quedan palabras, no puedo dormir No puedo dormir Me imagino que estás en otra habitación Mientras duermes con él yo muero de dolor Quiero que sea un mal sueño, una pesadilla Te juro que no entiendo vivir Si no es vida Esta cruel pesadilla no termina No puedo estar así Caminando sin ti Siento que el mundo se derrumba Si tú no estás aquí No puedo estar así No puedo estar así Pensando solo en ti Hoy necesito una salida Quiero ser feliz No puedo estar así Caminando sin ti Siento que el mundo se derrumba Si tú no estás aquí No puedo estar así Pensando solo en ti Hoy necesito una salida Quiero ser feliz Tengo ganas de vivir Oletz Manuel Dile a Tribu Latina Que llegó la Gonzalera ¿Qué es lo que está pasando? Mira ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Juan de la Tribu Latina Aquí Improvisando Improvisando Bailando DOLOR 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 Quiero que sea un mal sueño Una pesadilla Te juro que no entiendo Vivir sin ti No es vida Esta cruel pesadilla no termina No puedo estar así, caminando sin ti Siento que el mundo se derrumba, si tú no estás aquí No puedo estar así, pensando solo en ti Hoy necesito una salida, quiero ser feliz No puedo estar así, caminando sin ti Siento que el mundo se derrumba, si tú no estás aquí No puedo estar así, pensando solo en ti Hoy necesito una salida, quiero ser feliz Tengo ganas de vivir DJ González, La Gonzadera, Alex, Manuel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!